¡Vamos! Vemos ya sobre el escenario el coro de Julio Pardo Con la letra de Antonio Rivas y la dirección de Juan Lucena Morán Cuando yo me pele, comienza su presentación Directamente desde Cali, cuando yo me pele Con este peinado tengo hoy mi recuerdo pa' la comparsa Que por los años 60 viento Y calle por toda España Hombre de los afineros Simple obrero que lograría Necesito compasitar Volverse a artista Pa' toda la vida Se quedó En el olvido Hoy con mi coro Más de este lo que vivo ya Pido respeto A tanto idiota Que nunca Que nunca Nadie Pueda Le duro Con su Pueda Por Ticto Como Soy Pouco Pouco Tico 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 Hoy la magia es primero, el público no va a lograr, que vuelva a los líderes a cantar Bueno, la primera guitarra se añata y en tu pan, y cuando yo me pere quiere soñar El dedo se ha abierto ya Y acá mirando voy a dejar, hoy será mi alegría, aleluya, dar de nuevo la vida a esta locura Vuelve a este escenario la peluca, el míster vuelve a soñar, vuelve a soñar Cuando yo me pere, aleluya, para que regrese esta locura Vuelve a este escenario la peluca, el míster vuelve a cantar Vuelve a cantar El coro de Julio Pardo, por si los espectadores no conocen la simbología de su puesta en escena Ellos van de invitados y de artistas de una sala de fiesta, una de las más importantes de Madrid en los años 60 Donde actuó la comparsa de Villegas, los Beatles de Cádiz ¿Te está gustando Manu? Me está gustando, como no, el coro de Julio Pardo Que no salió a escenario en cuartos de final Pero hoy sí lo estamos viendo ahí, en estos momentos refrescándose Recordamos primer premio el año pasado con el coro de la Catedral Hace dos años también con el mejor coro del mundo Segundos con enseñando el culito Primer premio el año anterior por los bloques Y así sucesivamente Un aluvión de primeros, segundos Y algún que otro tercer premio Pero mayoría de primeros y segundos Ya está preparado este coro para cantar el primero de los tangos Seña de identidad de esta modalidad Y una agrupación que se ve bien en el teatro Pero mejor en la plaza ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí quedaba ese primer tango de este coro Cuando yo me pele Hay que decir que Julio Pardo es músico de profesión Aunque él empezó estudiando medicina Se quedó por el camino Sacó un coro llamado Los Aspirinos en 1978 Y aquí lo tenemos, ¿eh? Con 12 primeros premios No sabemos cómo hubiera sido de médico Seguramente también genial Pero como corista tiene muchos premios A su espalda que los avalan Julio, cuando vea esta en casa Todavía podía estar esperándote el año pasado, Julio Hasta te podías echar más de menos, Julio Julio Pardo que en el anterior pase En cuarto de final no salió Y ahora se ha incorporado ahí de nuevo con su guitarra Que sepas que me sigo acordando de la comida que me debe Julio Segundo tango ¡Aplausos! 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 Y en América ¡Aplausos! 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 Había diez chiquillas esperando un tío despelojado Con todo aquello colgado La noche en la cabeza se había puesto algo exagerado Un pene me dio el galado No sé si es que yo era un pene pero tenía forma de lado Como no querían pagar no dijo a él que tú te desnudas Y solo abrí la chaqueta le vino encima a la matemuda La boca que echaba humo gritaba a un pobre mío Los vistes son mis artistas preferidos La gorda la veo los brazos, la gorda no le vestía Tenía bajo el sobajo, una gran peruca como la mía Tatachín, tatachín, tatachán Siempre sigo como un viste porque veo Porque caí, porque caí No me corto un pedo Porque ahí no me corto un pedo Se ha puesto eso de moda de sacar a componentes de otras agrupaciones, ¿verdad? En el escenario Y a mí que si te digo la verdad no me disgusta Me parece un gesto bonito que en cada modalidad se tire de compañero Y al final se acabe enriqueciendo un repertorio con lo que hacen los demás Lo veo con un gesto bonito y me gusta Muestra de compañerismo Y de buen rollo en esto que es el carnaval La de besos que están dando la gente del canijo este año, ¿eh? Sí, ¿eh? Se están hartando de cariños De cariñitos Con piba no sé, pero con tío se están poniendo las botas, ¿eh? Como le salga un herpe al canijo para correr por tocado La guasa de Manu Y la guasa de estos coristas que ya se preparan para el segundo de los cuplés No lo han hecho enchampelado en esta ocasión Hay algunos que prefieren hacerlo, otros no Nos hemos enterado que a la duquesa le gusta el carnaval Cualquiera se inmarina la duquesa con un picadillo Y guarda, y guarda, y guarda por delante y que por detrás Cualquiera se inmarina galletana toda derretida Y guarda, y guarda, y guarda por delante y que por detrás O encima dice el novio que la quiere y que le gusta mucho Porque tiene dos labios, pase dos versas con su plingar Tú pégale un buen arre sucio Vea tú que fatiguita con lo que aquello Bueno, acá es sucio La novia le dijo un día Cuida con el mandao, cuida con el mandao Que Alfonso no había educado, le contestaba ¡Oh, pa' mí que te ha gustado! En el que busca la forma, la herencia no se me escapa Y pronto con todo el remedio que buscaba Bocaíto, 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 ay bocaíto Me está haciendo boquillita, tú sigas que yo me muera Y a base de bocaíto se va a levantar la silla rueda ¡Alfonso! No sabe tú na' No sabe tú na' Tatashín, tatashín, tatashá Si he crecido con un rite por febrero Por mi caí, por mi caí No me corto un pelo ¿Por qué ahí no me corto un pelo? ¡Aaah! ¡Aaah! Otro ejercicio de simbiosis carnaval esta Y ha aprovechado Julio Pardo para este segundo cumple Unos cuantos estribillos de chirigotas y comparsa Y para eso, para dedicarle ese cumple a la boda de la duquesa, ¿no? Con el anticuario El anticuario, claro Obviamente anticuario, como digo yo Obviamente anticuario Obviamente anticuario Bueno, pues hay que prestar mucha atención al popurrí Porque ellos van moviéndose de posiciones A lo que nos tiene acostumbrado el coro de Julio Pardo Y apoteósico final lo van a ver a continuación ¡Suscríbete al canal! 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 Habita el mar, que en esta noche entre luces de colores Soñará que ya está, ahí está No voy a contarle todo lo que va a pasar Con este estribillo que he dicho que me ha dado Gloria, si no se lo cree, contésteme a usted Cuando yo me pegue, jejejeje Me he enterado que Manuel Chávez no se presenta a la Presidente Cuando yo me pegue, jejeje Me enteré que las hipotecas las bajarán todas de repente Cuando yo me pegue, jejeje La alcaldesa quiere quitarse de toda la falla publicitaria Cuando yo me pegue, jejeje Me encontré con Vicente Sánchez que va riendo por Candelaria Cuando yo me pegue, jejeje Fiesta de carnaval, fiesta de carnaval Como siempre cantar, sal de una noche más Vengo solo alegría que mi penita no lo dejan Soy el pobre con farsita, tu gran paladita Tu amor, tu chalón, chalón, chalón El marqués del colorete, que hace de chulete Si te escucha la tradición Soy como Chalón, 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 chalón Soy como uno que me baila la oficina Soy cual uno con sueño A otros pericuenos Tiene el mundo parte de los dos Soy charlón, solo enfermero Conde del plumero De mi tradición Soy como Chalón, chalón, chalón Soy el escenario Soy como Chalón, chalón, chalón Soy la risa y llanto Soy un sueñador, chalón, chalón Y estoy medio loco Loco por mi tienda, loco por mi tienda Lo que diga nunca me cortó Yo sigo de siempre Aunque alguna vez sea revolución Porque cada vez soy Chalón, chalón, chalón Dolamos Pielanda Cuando alguien está llegando Soy amigo que me cortai Con la pelota y una chaqueta En el que ya me siento yo Elney nos soñó que llevo sin terminar En el que se voy a estar en mi importancia Con la unera que va de cuarenta años Paro, que la reina mi tierra No, el mundo conoció tú, el mundo conoció tú, el mundo conoció tú El mundo conoció que Cádiz como eso vive Fuera de izquierda, de rebeldes y soñadoras, de rebeldes y soñadoras De borfas y de morena, de tu corazón te echando Viste pa' la guitarra, viste que no se espera, porque no le da la gana Viste, pues hay que bailar, con la más guapa, con la más fea Siempre viste para quien quiera, la pasión que te da en la cobra Que en el alma se te queda, la pasión que te da en la cobra Que en el alma se te queda, la pasión que te da en la cobra Que en el alma se te queda, en el alma se te queda Cumplí mi sueño, desde la calle del orden de mi recuerdo Donde se entrega el orden de mi cuerpo, cuarenta años después He vuelto a casa, no sé vivir de nuevo Me copas, la maravilla de tu canto barba Con ella moriré Cumplir mis sueños, siempre cierre la cárcel De mis recuerdos, sueños que hacen bien calor Queda mi pueblo, que más puedo querer Que más puedo querer Que más puedo querer La caí y caí Con esta lluvia de papelillos y tanto colorido Culmina su actuación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!